Música Hoy tenemos una visita muy especial en nuestro programa y también en la Universidad Nacional de Río Cuarto graduado en nuestra casa de estudios pero hoy un profesional con gran trayectoria y también una opinión muy relevante en el ámbito de las ciencias económicas y políticas hablamos del licenciado Dante Avaro que ya está con nosotros y le damos la bienvenida ¿Cómo le va? Mucho gusto, un gusto estar aquí, gracias por la invitación Para nosotros también siempre es un gusto que los graduados vuelvan a su lugar de origen, a su casa de estudios y hoy a presentar un libro que lo tenemos aquí sobre la mesa ¿De qué se trata esta actividad que van a proponer? Bueno, gracias al apoyo de ex alumnos que ahora son colegas, compañeros de trabajo en el Departamento de Ciencias Políticas surgió esta idea de que tenía que hacer un viaje a Río Cuarto surgió la idea de poder presentar el libro y charlar con ellos y charlar con los estudiantes entonces, básicamente esa sería la actividad que nos va a convocar de 4 a 6, digamos, de la tarde ¿No? Hace poquito que nació este libro y ahora ya está girando por el país Sí, este libro salió fin de julio, principio de agosto digamos, esta es como la tercera o cuarta vez que lo hablo así en la universidad, ha sido en otra y tengo una agenda de presentaciones pero esta es como especial por ellos, digamos, ¿no? es por ello, le tengo afecto son casi la primera o la segunda generación de la segunda cohorte de Ciencia Política entonces, le tengo un afecto personal y fue una época muy linda de mi vida también Bueno, la Universidad de Río Cuarto también obviamente siempre tiene afecto por sus graduados yo sé que se lo han preguntado pero se lo tengo que volver a preguntar ¿Por qué este título tan especial para el libro hambriar a la bestia, alimentar a los ciudadanos? esto que llama tanto la atención ya desde la etapa, no más Bueno, busqué, eso es profeso lo trabajé durante un tiempo la forma de escribir el título y el título tiene una contradicción encierra como un choque de ideas y de sentimientos antes de la coma, hambriar a la bestia significa, en la jerga de la ciencia política norteamericana y de la práctica política de Estados Unidos significa mantener al Estado a raya que el Estado cobre pocos impuestos que gaste lo necesario y que sea muy eficiente del otro lado de la coma alimentar a los ciudadanos entra en contradicción con lo primero porque alimentar a los ciudadanos significa que el Estado como entidad construida de la sociedad política debe de hacerse cargo de aquellos que no se pueden alimentar a sí mismos es una metáfora hambriar con alimentos el libro recorre una tensión entre achicar al Estado y a atender a nuestros conciudadanos que la pasan mal digámoslo así el libro tiene una tensión entre la eficiencia del Estado y la dignidad moral como soporte básico de la equidad moral de las democracias y es una tensión que me parece importante ponerla sobre la mesa porque es gran parte de las discusiones que hay en la actualidad pero además porque es una tensión propia del autor el libro no busca ofrecer soluciones mantiene un hilo de preguntas y en esta contradicción que obviamente me explica que surge en Estados Unidos ¿cómo se puede transpolar a la Argentina? ¿en qué parte estamos ubicados? el libro hace en esa tensión el libro hace un recorrido sobre una corriente de pensamiento y una propuesta política que se llama ingresos básicos incondicionales o renta universal garantizada lo que en Argentina ha influido teóricamente para obtener la asignación universal por hijo o el seguro por la niñez esa idea para decirla rápidamente implica que el Estado como garante último de la sociedad política pone a disposición de todos los ciudadanos un ingreso básico independientemente de si trabaja o no de la cuna a la tumba ¿está? el libro se basa sobre eso porque yo he defendido eso en otros escritos y he creído en esa propuesta pero ahora la pongo como más en discusión entre las cosas que pongo en discusión ahí es una que me parece importante para la Argentina y para países parecidos a la Argentina Argentina tiene un problema de que no solamente no crece desde hace muchos años sino que tiene un problema para crear puestos de trabajo yo lo que planteo en el libro es que la discusión política que nosotros tenemos que tener no es sobre el puesto de trabajo nosotros tenemos que cambiar el enfoque del problema nosotros no tenemos que centrarnos en crear trabajo o en el puesto de trabajo nuestro problema tiene que estar centrado sobre cómo construimos bienestar más allá de los puestos de trabajo es decir nosotros tenemos que asegurar una sociedad que permita un mínimo de bienestar a todos los conciudadanos pero independientemente de si trabajan o no es decir que el puesto de trabajo no sea el pilar fundamental el eje donde está construida toda la idea de la sociedad del bienestar eso es más o menos lo que propone el libro como discusión ajá pero en el caso de un gobierno neoliberal como el que estamos transitando ahora o un gobierno más populista ¿cuál sería digamos el fin para llegar a esto? bueno mire permítame le cambio un poquito la pregunta no mucho para no desvirtuarla y contestarle la pregunta usted piense que un país como la Argentina que tiene un problema de crecimiento de hace 10-15 años y si usted lo ve en un recorrido más largo tiene un problema de crecimiento mucho peor el problema para nosotros es este fundamentalmente usted tiene dos generaciones de personas o quizás tres que no consiguieron trabajo y probablemente les sea muy difícil conseguir trabajo ese es un problema y usted tiene que pensar qué estrategia va a tener para asistir a esas personas que se integren a la sociedad que tengan una vida digna en la sociedad hoy usted tiene que pensar que muchas consultoras del mundo hay muchos estudios que indican que el 30% del 60% de las actividades son automatizables con las tecnologías de hoy esto implica que por un lado usted tiene el choque de las nuevas tecnologías y por el otro lado usted tiene dos o tres generaciones que están viviendo fuera del empleo formal y muchas de ellas en el rayano en el desempleo concreto entonces usted cómo compagina estas dos cosas por eso es que yo pienso que centrar la discusión de los ingresos básicos u otras estrategias parecidas no solamente esa pero desanclarla del problema del puesto de trabajo nosotros estamos atrapados en una lógica que piensa lo siguiente dos puntos si usted quiere integrar a las personas le tiene que dar un puesto de trabajo no, 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 no usted puede integrar a las personas sin crear un puesto de trabajo se lo voy a poner de otra manera usted es una pequeña pyme que quiere salir adelante tiene 10 empleados 15 empleados y usted le pone mucha pila mucha onda usted es un empresario pequeño pero innovador usted tiene que pagar impuestos para poder fíjese lo que le voy a decir usted termina pagando impuestos para que con esos impuestos el estado cree un empleo ficticio que usted lo tiene que destruir con la propia innovación tecnológica me quiere decir para qué usted se va a forzar en ser innovador lo que hay que cambiar es esa lógica y al cambiar esa lógica se cambia también la posibilidad de entender los impuestos como una mano que ayuda a la otra para los empresarios es muy difícil entender cómo los impuestos que pagan están ayudando a otros tenemos que tener una discusión más amplia ahora volviendo a su pregunta el macrismo no entendió cómo funciona la economía como muchas otras cosas lo que hay que ver ahora es si el frente de todos con Fernández Fernández va a entender los desafíos que tenemos hoy que son diferentes a los desafíos que teníamos hace 10 años atrás porque la inteligencia artificial en el 2012 hizo un parte agua en muchas tecnologías muchísimas tecnologías es muy diferente el mundo de hace 10 años del mundo que viene hoy entonces hay que ver cómo van a entender el próximo gobierno Fernández Fernández esta situación bien pero licenciado cómo se busca este equilibrio entre la propuesta que usted nos está explicando de los impuestos a través de esto buscar el crecimiento de un país pero cuando sabemos que los impuestos son muy elevados en la actualidad en nuestro país y se aplican en igual porcentaje desde el más pobre hasta el más rico cómo hacer frente ante esto si no tengo un buen salario un buen ingreso bueno pero está bien su pregunta es muy buena pero dividiamosla en parte digamos una parte es la productividad lo que pueden hacer los privados o sea los salarios tienen que ver con la productividad del trabajo del puesto de trabajo tiene que ver con el capital humano que está puesto ahí y la cantidad de inversión que hay si hay inversión y hay buen capital humano los salarios van a aumentar porque va a aumentar la productividad ese es un costado del problema en Argentina no hay inversión tampoco hay una inversión en capital humano ese es un problema pero vayamos al lado de los impuestos usted tiene una gran presión fiscal en Argentina eso es cierto y decir que va a haber más impuestos o que tiene que haber más impuestos porque la única forma que yo entiendo de hacer frente a la pobreza es cobrando más impuestos o sea lo que nos merecemos en Argentina es una discusión madura no acalorada pero si apasionada en el sentido de compasión con pasión ver los temas que nos interesan sobre una reforma fiscal que permita a la Argentina hacer las dos cosas generar un horizonte de inversión y al mismo tiempo un horizonte de financiamiento de la política social le vuelvo a repetir para mí es entrar en un callejón sin salida decir que porque hay muchos impuestos la inversión no va a suceder no las inversiones van a suceder independientemente de si los impuestos son altos son bajos las inversiones van a suceder cuando se dan dos cosas cuando usted tiene un horizonte de previsibilidad para cualquier inversión es decir que no esté cambiando todo el tiempo no importa si los impuestos son altos porque si a usted el negocio le cierra no importa si los impuestos son altos el negocio le cerró entonces ese es un punto y el otro punto es que usted tiene que invertir más en ciencia y tecnología y en la capacitación del capital humano entonces ese es el problema pensar que solamente porque los impuestos son altos o son bajos el país es inviable pues entonces muchos países serían inviables y no es así bien y sobre qué actividades se aplicarían estos impuestos bueno es que yo creo que bueno volvemos a lo mismo nosotros tenemos que dar una discusión en no tanto las actividades sino los niveles de imposición de las alícuotas usted tiene que pensar que en Argentina las personas físicas que superan un monto pagan el 35% de tarifa plana independientemente de cómo son los escalones eso no puede ser me parece que nosotros tenemos que modificar y hacerlo más progresivo y justamente tratar de que los que más tienen más paguen pero en ese punto me parece que hay que discutir mucho para qué se pagan los impuestos a ver las personas a nadie le gusta pagar impuestos es una respuesta que todos queremos claro a nadie le gusta pagar impuestos pero si a usted le obligan a pagar le cobran impuestos y usted paga impuestos pero usted ve que esos impuestos resuelven de alguna manera cierto tipo de problemas que usted reconoce y todos reconocemos que son la piedra angular de nuestros problemas sociales por ejemplo la pobreza usted finalmente va a entender que a una regañadiente los impuestos tienen un valor público importante eso es lo que me parece que en Argentina no está sucediendo la gente paga impuestos no entiende cómo se gastan para qué se gastan etc entonces me parece que esa es una discusión y hay que ponerla sobre la mesa ¿y de qué manera se puede brindar esta información a la sociedad? ¿son los políticos que están a cargo digamos que tienen esta responsabilidad de comunicar y hacer entender estas cosas? ¿ellos mismos las entienden? ¿están bien asesorados? bueno yo de eso que me dices diría dos cosas de los políticos yo pienso que no hay que esperar mucho los políticos tienen la política es una actividad donde el político lo que busca es que lo voten y permanecer en el poder trata de hacer las cosas lo mejor posible para perpetuarse en el poder o sea que muchas soluciones de los políticos no van a venir porque si vienen en la medida que le convienen a ellos punto ese es un eje de discusión ahora la otra cuestión es nosotros me parece que la sociedad tiene que desapasionarse de ciertas discusiones que no nos han llevado a ningún lado y poner sobre la mesa nuevas visiones sobre los problemas o sea usted piense en una metáfora de una mosca una mosca contra un vidrio quiere todo el tiempo para hacer el vidrio y está ahí horas y días y no ve a los laterales bueno nosotros tenemos que empezar a construir problemas para los cuales tengamos solución y no al revés no hay una solución prefabricada para todo nosotros los problemas políticos se construyen en la medida que nosotros le podemos dar una solución al problema sino de lo contrario de atar el carro delante de los caballos si y hay algún país que en este momento tenga en clara esta teoría que lo estoy implementando que se pueda tomar como un ejemplo a seguir bueno mire gracias por la pregunta es buena la pregunta hoy en el mundo esta idea de los ingresos básicos por extrañas razones que no termino de entender ha empezado a pulular en diferentes sectores que antes no eran del todo adeptos por ejemplo Barack Obama ha dicho en una cumbre en Johannesburgo hace dos años atrás que si esta es una solución hay que probarla sobre la mesa que quiso decir con eso pues veamos como lo implementamos Barack Obama bien en Estados Unidos hay muchas fundaciones pero hay una en particular que está en California que lo que está haciendo es recolectando dinero de muchas personas que lo pueden dar obviamente y lo que está haciendo es financiando pruebas pilotos en municipios o en territorios de municipios hay en Stockton en California hay en Orleans en Chicago etcétera hay otros países como Finlandia que tiene una prueba piloto a nivel nacional en Alemania hay una prueba piloto los italianos van a alargar el año que viene una prueba no ya piloto sino un poco más efectiva más concreta a un grupo etario en particular entonces contesto su pregunta ¿hay pruebas pilotos? lo que están buscando con esa prueba piloto es ver dos cosas es ver cómo se comportan los por el lado del financiamiento o sea digamos del lado de los impuestos y los financiadores y por el otro lado es ¿qué es lo que va a hacer la gente con esa renta? ¿va a dedicarse a estudiar? ¿va a mejorar su calidad de vida? ¿qué va a hacer? ¿está? entonces eso es muy importante porque la experimentación permite calibrar proyectos y ver y no largarse a hacer algo que en principio suena como revolucionario ¿no? bien ¿sí? y volviendo a nuestro país a Argentina obviamente que es lo que tanto nos preocupa la economía fundamentalmente estamos en un año de transición ya no sé si vale la pena estar analizando lo que fueron estos cuatro años lo que fueron los anteriores o los que vendrán me parece que es más pensar en este futuro ¿qué va a pasar después de octubre? ¿piensa que va a ser peor? ¿se va a incrementar esta crisis que estamos viviendo? ¿se puede venir o implementar un modelo económico totalmente diferente? bueno ¿te puedo hacer un chiste? sí, cómo no dicen que los arquitectos los floristas o los paisajistas solucionan los problemas de los arquitectos con flores claro los tapan los decoran los economistas suelen tapar los fallos que tienen los políticos ¿qué te quiero contar con este chiste? con este chiste te quiero contar lo siguiente yo creo que el año que viene independientemente de quién gane yo creo que va a ganar el frente de todos vamos a atravesar un año en donde muy bien a bien nadie va a saber qué es lo que va a hacer y cómo se va a resolver este asunto y cómo se va a transitar esta crisis que tenemos porque yo pienso que no hemos llegado al fondo de la crisis todavía falta pero esa es una opinión que tengo y habría que discutirlo de otra manera entonces yo pienso que clave va a ser la imaginación que tengan los economistas para ver de dónde van a obtener ingresos fiscales ahora eso ha unado a que inevitablemente va a tener que haber un plan de estabilización de precios por eso digo que el ajuste no terminó bien yo creo que digamos el próximo gobierno tiene que enfrentar más que razonamientos de largo plazo y todo lo demás un problema urgente el problema urgente implica dos cosas ajustar la economía las variables macroeconómicas básicas y eso hay que ver cómo lo van a hacer porque es todo un tema cómo se va a hacer y en segundo lugar ver de dónde va a obtener ingresos fiscales frescos eso puede implicar un arco grande de opciones y menú hay un menú ahí grande y por eso digo yo tiene que ver con la imaginación que los economistas tengan y cómo se ajusta eso con los intereses de los políticos porque finalmente las decisiones gubernamentales siempre tienen que beneficiar al político que está en el gobierno porque está en su interés volver a ganar las elecciones tremendos desafíos la verdad la última dígame cuando está haciéndole representación de este libro y propone esta nueva idea que para muchos puede ser hasta incluso chocante porque a nadie como usted lo decía anteriormente a nadie le gusta pagar impuestos porque no entendemos todavía el por qué los pagamos y para qué se utilizan cuál es la reacción del público se enoja me han mandado twitter diciendo que no que no tengo la menor idea del mundo de que bueno que es irresponsable decir que hay que pagar más impuestos y yo sigo pensando que la única forma de salir adelante es que nosotros pagamos más impuestos porque pagar más impuestos primero nos tiene que hacer más responsables socialmente es decir aunque nos duele pagar impuestos el hecho de que yo mientras más impuestos pago más propensión tendré a cuidar esos impuestos porque más me duele pagarlos y más si soy persona física más me duele pagarlos entonces quiero vigilar más y segundo creo yo que en Argentina nos debemos un debate que va en este sentido que es el debate de cómo financiamos la política en Argentina dinero y democracia que ese es otro libro que está en imprenta que va a ser el fin de año el problema es cómo financiamos la política ese es un debate que nos merecemos y nos merecemos en serio en Argentina porque la democracia no es compatible con la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos una democracia tiene que ser transparente en ese sentido y ese es un problema que el ciudadano que paga los impuestos siente que el político toma decisiones que son absolutamente discrecionales y eso es lo que hay que cambiar que tenga certeza hacia dónde va el político se puede equivocar y vos como votante podés entender que el político se equivoque lo que vos no podés tolerar es que lo use desenfrenadamente para su interés egoísta y personal bien me encanta este último eje lo dejamos para la próxima entrevista con mucho gusto gracias por la invitación y de paso invitamos a todo el público entonces a participar de la presentación gracias por venir al contrario gracias a ti un gusto de esta manera entonces aprovechen vayan a la presentación del libro del licenciado Dante Avaro para entender un poco cómo se maneja nuestro país y qué responsabilidad tenemos también como ciudadanos vamos a una pausa ya volvemos chau chau